La nueva gestión de la Cámara de Representantes comienza sus actividades a la cabeza de Kevin McCarthy como su presidente. Pienso que al final del día seremos más efectivos, más eficientes y el gobierno será más responsable. Porque tomó mucho tiempo, aprendimos cómo gobernar. Ahora podremos hacer el trabajo. Sin embargo, todo parece indicar lo contrario. Dentro de las concesiones se observan cambios a las reglas. Cualquier miembro puede pedir una votación para revocar al presidente de la Cámara. Más conservadores en los comités. Ninguna propuesta debe ser llevada a votación sin la aprobación del comité conservador. Le ha dado unos poderes que peligran su propia posición y la habilidad del partido republicano de hacer leyes y de ser constructivo en la vida, en la economía y en el sistema americano. Las concesiones hechas por McCarthy llevarían a la Cámara de Representantes a convertirse en rehenes de la extrema derecha republicana. Como el Congreso estuvo cautivo en ese momento en particular, lo que va a ser un problema es que el pueblo estadounidense estará cautivo de la agenda maga del partido republicano de extrema derecha durante los próximos dos años. La vulnerabilidad y el liderazgo de la presidencia de McCarthy está a prueba. Ahora no se limita a la extrema derecha. Republicanos moderados podrían retener su apoyo si no están de acuerdo con los ultraconservadores. Cinco o seis congresistas republicanos moderados podrían tener el mismo poder. Ellos andan insistiendo que no van a aprobar la subida de la deuda. Es una cosa muy peligrosa y ellos están amenazando con eso. Tras haber limado asperezas entre republicanos, se libra el primer desafío, aprobar las reglas que gobernarán la Cámara durante los próximos dos años. Cual vaya a ser el resultado es algo que aún está por verse. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.